¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR en GTA V y en el día de hoy lo que vamos a hacer, estamos con la Guardia Urbana de Barcelona porque, no sé por qué, pensaba que tenía el nuevo modelo y no, entonces he creado yo uno, ¿vale? que lo veréis en el siguiente vídeo y bueno, me apetecía un poquito lo que es patrullar por esta zona que por cierto, muchos de vosotros me habéis preguntado, Minimo, por qué cuando la mayoría de los vídeos apareces grabando aquí y bueno, es básicamente porque como guardo la partida en esa zona, pues aparezco aquí para probar cosas Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues me gusta que me hagan estas preguntas porque ni yo mismo lo sé Mi intención es poder... por cierto, espérate, mira, os voy a enseñar el coche que acabo de pasar por allí A ver si no lo cruzamos por aquí Bueno, he creado un coche de la Guardia Urbana de Barcelona que lo crearé mejor, ¿vale? lo haré mejor con más tiempo porque veréis que hay muchos fallos, seguramente ya veréis que no lo encontraremos Mira, hablando del coche, ahí está Este coche lo he creado yo, bueno, el modelo en sí es de Carlo Luca Pero la pintura la he creado yo, y bueno, y mal, la he creado mal ¡Uh! ¡Uh! ¡Persona con un cuchillo! Bueno, se ve así, vamos a ver Ay, pues me pensaba que tenía las sirenas de España ¡Ostras! Bueno, no pasa nada Pero bueno, ¿y este? A ver, chaval ¡Uy! ¡Casi! ¡Alto policía! Vale Voy a ir a buscar el otro No sé dónde se han ido estos Pero bueno Venga, me llevo este coche, ya que estoy Vale Que por cierto, como podéis observar, ahí arriba pone Guardia Civil de Tráfico Para que lo sepáis ¿Lo ha arrestado Roberto? Lo ha arrestado Roberto Vamos a hablar con esta persona Si es que quiere hablar No quiere hablar Vale, pues a ver Compi Regístrale Me ha dado pereza ir a buscar el otro coche Así que he traído este Vale, eh... Perfecto Pues nada, chicos Vamos a enviar que... Traigan un transporte ¡Oh! Que mira, parece que viene por ahí Maravilloso Perfecto, y se acercan Pues nada, nosotros vamos a patrullar por esta zona Y nada, vamos a continuar Venga, Roberto Vámonos por ahí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Mira para adelante que te vas a chocar Me ha puesto nervioso Lo voy a parar Uy, no puedo tener... Espérate Vamos a parar a este hombre Caballero, caballero A ver, caballero Necesito su documentación Es que me has puesto nervioso ¿Sabes? John Thallon Vale, un momentito Central John Thallon A ver Dígame ¿Qué tienes por ahí? ¿Está todo bien? ¿Está todo perfecto? No tiene nada Ninguna alerta Ni nada Vale, caballero Mira, es que te va a registrar Mi compañero ¿De acuerdo? Es que no lo entiendo Una granada Pero, Roberto Por Dios Arrestalo Que tiene una granada Con razón Nos miraba sospechoso ¿Sabes? Es que el chico Tiene una granada Pero bueno Vale Eh Me encanta Porque se ve un montón De guardia urbana Es tan real Me faltan ver los Mossos Por aquí Pero ya está Ah ¿Vosotros lo lleváis? Oh, qué alegría Venga, Roberto Vámonos Oh, eh Qué alegría Oye Venga Por cierto Voy a cambiar Es que tengo las luces Como mal puestas Perfecto Y de aquí No, no puedo hacer nada ¡Ueh! Una persecución a pie Pero bueno Pero esto Esto yo no lo sabía Me hace No lo entiendo Bien, bien Porque Escúchame Era el de la vi Ah, no, no Un sospechoso Que han matado ¿Cómo que han matado? No, pero Tiene que estar por aquí Parece que están robando Un vehículo A ver Por favor Me dejáis pasar Por favor Gracias Gracias Uy, Dios mío Lo que me cuesta Vale Quito Quito luces, eh Quito luces No sé qué vehículo es Hombre Este va Súper rápido Pero bueno ¿Dónde vas, chaval? Vale Lo tenemos Lo tenemos A ver Central Necesito Preguntos Necesito un Coche más No, no, no No, no No Venga Va, va, va Por favor Oye Pero bueno Pero porque se mete por aquí Si aquí no tiene salida Venga Venga Tú Uy Uy Venga Chico Al suelo A ver Cuidado que hay con el fuego cruzado Eh Venga ¿Quién se acerca ¿Quién se acerca? Yo, ¿verdad? Porque he sido yo Perfecto Vale, vamos a hacer una cosa Y lo vamos a hacer lo más profesional Y realista Que conocemos Lo agarramos de aquí Como ahora Como ahora Esta gente va a venir a Pues eso A identificarlo Y eso Vale A este Lo dejamos aquí A ver Central Dime quién es esta persona Cuidado compi Vamos a registrar el coche George Mitchell Pues no sé por qué Ah Vale Vale, vale, vale Vale Pues vamos a pedir Que se lo lleve una grúa El vehículo este Y Caballero Usted Se va detenido No sé si Algún compañero Le llevará Pero porque Estoy escuchando Uy ¿Y este dónde aparece? Vale Pues nada A ver Roberto Súbete al vehículo Anda Perfecto Ay Ahora no sé yo Si Pues espérate 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 Ay Dios Con las prisas Vale Nos ha salido un servicio De una llamada Que hay una persona Que parece ser que hay un conductor Borracho Pone que vayamos en código 3 Así que nos vamos a dirigir para allá En código 3 Lo que hago en estos momentos Es quitar Las luces Rojas Vale Vale Y ahora Añado Las luces rojas Para darle el Pero bueno Pero bueno Bueno A ver Me da rabia Me da rabia que haya aparcado aquí Pero bueno Vamos a aparcar nosotros aquí Y ya está A ver ¿Por qué te bajas? No No me lo puedo creer Si es que no me ha dado tiempo Vale Mira Nos ha salido un aviso De que ha habido Un robo de cartera Así que Vale Dice Un oficial Necesita asistencia Pues Estupendo Es que este chico Esto Echa tenso el hombre Al suelo Uy que iba a disparar Uy que iba a disparar Esconderse ¿Dónde está el arma? Lo detienes tú Pero necesito Aquí Aquí está el arma Aquí está el arma Vale Arma mía eh Ruertu ¿Dónde te bajas? ¿Te vas a la otra punta? Vale Central Y con este hombre Perfecto Pues bueno chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Por cierto Si habéis llegado hasta este punto Dejadme inscrito en los comentarios Que os gustaría que subiera al canal En tema de ideas de LSBDFR Así que Un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Adiós